hola chicos y chicas como están bienvenido como siempre a un nuevo vídeo gracias por estar ahí en este canal siempre vamos a hablar de moda para mujeres gorditas y hoy le traigo diferente moda de prenda para mujeres de talla grande y moda señoras gorditas mis chicas hoy le traigo diferentes moda de prenda para esta primavera verano en donde vamos ya estar usando nuestros pantalones de estampado tanto de flores como de raya combinado con una blusa estupenda son moda para mujeres gorditas de talla grande o de sobrepeso en la cual son outfit especialmente para ellas en donde requieren unos requisitos primero escoger tu talla perfecta segundo elegir ropa que te quede bien a tu figura y tercera los colores van a ayudar a que te vea más estilizada como esta hermosa chica que lleva un yunzu corto súper hermoso y en color negro se dice que la ropa negra hace que la mujer se vea más delgada si es cierto pero también hay colores y lo saben combinar entre sí también te da ese mismo efecto mis amores voy a aprovechar para invitarla a que se suscriban que tienen esta campanita no se olviden por favor de regalarme eso like y de comentar ahí abajo seguimos no podemos pasar por alto nuestro vestido estos vestidos que vienen con unos colores súper elegantes diseños súper atractivo en la cual no vamos a sentir súper cómoda fresquita en verano y no pueden faltar nuestros pantalones tanto de tela como jean largo en la cual siempre son nuestro preferido son los pantalones elegidos siempre todo el año en la cual lo podemos combinar con blusas súper de mangada blusas súper bonita elegante para poder estar a la moda y de tendencia en esta primavera verano 20 22 dejo este vídeo para que pueda observar sacar look así de fácil para este verano en la cual puede verte súper elegante estilizada más delgada combinando los colores que te vayan a ayudar de una manera positiva fíjate en este vídeo y está casi a un fide 10 look casual y algunos informar y por qué no formal